Andá, cásate y verás que todo cambiará. Buscando en la jugada perfecta, quien espera en tu país se queda, Copa América. Copa América, Copa América, Copa América. Buscando en la jugada perfecta, quien espera en tu país se queda, Copa América. Copa América, Copa América, ya comenzó la Copa América. No hay entradas para nadie. ¿No está? ¿Se ha agotado? Jefe, allá afuera están los señores que están gritando para entrar al estadio. Ok, que pasen, ya no pasen. Pasen, pasen, pasen. ¡No, hermano, nada! Cinco pepasos nada más le metimos para que aprendan a respetar. Cinco pepasos no más. Pero vos todavía estás soñando con eso. Eso fue hace siglo. Decime una cosa, ¿cuándo han ganado un mundial ustedes? Decime, anda a decirle al pibe mal de rabia que se corte las greñas. Y el lugarito eso ni nos importa. ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo, Santo, 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 Santo! ¡Santo, Santo, 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 Santo! ¡Señores, que reine la calma! Decime, imagino que ustedes quieren entrar al estadio, ¿no? Y claro, va a jugar la mejor selección del mundo. ¿Cómo no, Jack? Voy a decirles algo que es muy importante. Queremos analizar el comportamiento de cada uno de los asistentes. No creemos en Gulligan ni nada por el estilo, nada. Aquí lo vamos a controlar a todos con el polígrafo. ¿Estamos listos, ingeniero Davila Páez? Sí, señor Ariel Arango. El polígrafo ultrasensorial inalámbrico está totalmente listo. Perfecto. Y dime una cosa, ¿cómo se come este bolígrafo? ¿Qué bolígrafo? No sé tan bolígrafo. Es polígrafo con P de psiquiatra, señor. ¿Cómo se come? Es un equipo que se ha inventado aquí en Venezuela para detectar las mentiras. Y a ustedes nos vamos a someter a ese equipo que se dispara cuando no se dice la verdad. Ya, un momento, hermano, usted me va a disculpar, señor Arango, me va a disculpar, pero a mí me parece una falta de respeto a eso, bien berraca, hermano, porque nosotros acá somos unos angelitos. Bueno, bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a analizar la parte de alcoholismo. A mí me saca de ese grupo porque yo solo bebo agua. Bueno, traje un litro de vino, pero es para pasar el choripán, ¿viste? Ay, no, no, nosotros sí, yo les voy a decir algo, de verdad, nosotros, de verdad, nuestro equipo, o sea, a mí la gente del equipo mío, de verdad, somos incapaces, incapaces de meter una botella. Bueno, ¿sabían dos botellas? ¡Está bien! Nosotros nos metemos cuatro litros, dos en la cojora antes de entrar y dos que encalentamos hacia la bandera, ¿verdad, hermano? Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. Este, supongamos, supongamos, supongamos que en un momento determinado a su equipo, Argentina, le hacen un gol. ¿Cómo reaccionaría usted? Con calma, como un caballero. Bueno, si es un buen gol, aplaudo. Bueno, le tiro la botella, le tiro la botella, sí, le meten un gol. Cambiemos de tema, y usted, ¿cómo reaccionaría ante un gol de dudosa ejecución? Bueno, nosotros, ay, ya, señor Arango, ay, nosotros somos más tranquilos, ¿verdad? De verdad, nosotros siempre, la palabra del árbitro para nosotros es palabra sagrada. Supongamos, faltan dos minutos para finalizar el encuentro. Sí. Argentina, con su rival, van cero a cero. Se escapa el puntero, por un lado, y Zanetti lo persigue, le da una patada atrás de la oreja. ¡Desgarradora! ¿Cómo reaccionaría usted ante el pito del árbitro que dice, penal? Me daría mucha vergüenza con mi compañero agredido latinoamericano. Eh, bueno, ¿qué le pude decir yo? Me pondría bravo, pero, ¿sabe, deportivamente? Bueno, ¿sabe qué haría? Primero, le digo, rompele las patas, rompele las patas. Después, si el arquero se deja meter el gol, lo espero afuera, ¿y sabe qué? Y luego al árbitro le grito, pero duro. Árbitro, compadre, me acuerdo de tu madre. 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 Tienen que aprender de nosotros, los organizadores. Aquí reina la paz. Si la vino tinto no clasifica para las finales, no importa. Nosotros tenemos el encuentro de la misma forma que si estuviéramos metidos en él, aplaudiendo a los rivales, porque nosotros estamos felices siempre. Bueno, quizá, muy felices, pero seguiríamos viendo el juego con interés. No, bueno, estaríamos llorando y yo rompo el televisor y mato a mi suegra, ¿por qué no clasificamos? Pero no importa, de todas formas, lo importante es la paz que reine en la Copa América. Eso sí es verdad, hermano. Por cierto, quería pedirle un favorcito, no sé si es mucho pedir. Que estábamos esperando a un compañero mexicano que no ha llegado y le tenemos la entrada. ¿Usted se la podría, por favor? Pero no, está en las mejores manos. Yo mismo se la voy a entregar. Bueno, lo voy a esperar hasta el último momento. Y si no llega, la rifo. Bueno, no, voy a entrar yo, que me hace falta, que no tengo entrada. Vámonos pa' que va a empezar el juego. Vámonos pa' que va a empezar el juego. Vámonos pa' que va a empezar el juego. Copa América, Copa América, Copa América. Ay, hermano, cuando ya está en Chilena. Seguí soñando, seguí soñando vos. Copa América, chico. Ingeniero, dígame una cosita. ¿De verdad ese polígrafo funciona? Eh, mira, esta niña de funcionar no funciona. Pero cómo me divierto dándole al botoncita. ¡Vámonos pa' que va a empezar el juego. ¡Vámonos pa' que va a empezar el juego. ¡Vámonos pa' que va a empezar el juego.